¿Qué es el programa Conductor Responsable? Terminamos de hacer un nuevo cierre de año con el programa Conductor Responsable. La verdad que muy satisfecho con el compromiso de todas las partes en participar del mismo. Pudimos hacer la entrega de premios, que en realidad es un simbolismo, porque el verdadero premio se lo lleva cada uno con el compromiso asumido al momento de tomar con una gran responsabilidad la vida en la nocturnidad y fundamentalmente vinculada en este caso al tránsito y al conducir sin consumir bebidas alcohólicas. La verdad que es un patrón que se viene viendo, que crece año tras año con el programa de chicos que se suman a esta movida porque están entendiendo la importancia de tener una diversión, pero en términos de seguridad y que sea además saludable. Así que estamos muy conformes con lo logrado. Queremos agradecer a todos los que participan en el programa, desde los empleados municipales, a los dueños de los locales bailables y a los propios chicos que adhieren a esta iniciativa, que como política de Estado que hemos instituido ya hace más de seis años, la vamos a continuar mientras estemos en la gestión, porque apostamos a eso, apostamos a encontrar un marco regulatorio y un marco de compromiso y de cambio de parámetros culturales que nos permitan gozar de una diversión sana, saludable y en el marco de seguridad asociada a la nocturnidad y fundamentalmente a los jóvenes. Bueno, yo soy Sofía de Césaris, soy de Santa Fe, participé, bueno, la verdad que fue sorpresivo, vinimos a Simona con mis amigas y un grupo de amigos, yo estaba a cargo del auto y bueno, llegamos, me pareció súper interesante porque es como un premio y un incentivo, la invitación a ser conductor responsable y el premio a tomar gaseosa que fue lo que nos propusieron, el premio era tomar gratis y bueno, me parece una buena iniciativa, me parece que hay que expandirla, trasladarla a ciudades vecinas y hablar más sobre el tema, por ahí está eso de ser el conductor designado, está dado por supuesto y en realidad falta información me parece y falta incentivo para los jóvenes, también para los adultos.